Dime, ¿te gusta Hajime no Ipo pero no conoces absolutamente nada de boxeo, pero aún así estás interesado en ver? Es normal que al pasar de esto a esto, sientas que son aburridas, eternas y poco emocionantes. Así que para todas esas personas que les encanta Hajime no Ipo y no conocen nada de boxeo, pero aún así estén interesados en ver, está esta sección, donde veremos a un boxeador que esté actualmente activo. Esto por si te interesa seguir sus pasos y quizás teníme saber un próximo combate de él. En esta sección ya hemos encontrado al Ipo de la vida real y al sendo de la vida real. Te dejo un enlace en la i en la pantalla en la descripción o bien puedes encontrar la lista de reproducción hecha en este canal. Y ahora hablaremos de un personaje que nadie puede odiar. Polk Zangev, boxeador de nacionalidad rusa, boxeador con excelente historial de boxeo amateur, instinto y ferocidad de animales, al mismo tiempo que una fina técnica de boxeo. Que con cada golpe conectado sientes la mordida del lobo a arrancarte la piel y al mismo tiempo atacando los puntos más vitales con precisión categórica. Damas y caballeros, es un honor presentarles al boxeador del año 2022. El campeón mundial de la asociación mundial de boxeo de peso semipesado. El boxeador ruso Dmitry Vivol. El Bulk de la vida real. Nuestra historia comienza en una región fría y abandonada por el mundo. El continente de Medio Oriente, la unión soviética Al inicio de la época de los 90, la unión soviética estaba viviendo una de las peores crisis económicas jamás vistas hasta ese momento. La nación estaba colapsando y la situación era insostenible. La gente moría de hambre. El pueblo pasaba fríos de hasta 45 grados bajo cero y vivían con un miedo latente de que en cualquier segundo a causa de la guerra fría con la otra mitad del mundo detonase una guerra nuclear donde ellos serían la principal víctima. El comunismo, que alguna vez les había hecho sentirse poderosos, ahora era su peor pesadilla. Tan solo, hazte a la idea. ¿Qué hubiese sido de tu vida si hubieses nacido en medio de toda esta situación? El 18 de diciembre de 1990, la coreana Jilina Bivol dio a luz a su hijo, fruto de su esposo soviético de Moldova, Yurich Bivol, y fue bautizado con el hombre cuyo significado ruso es el que sigue a la madre. Dimitri. Dimitri Bivol. Y no pudo haber nacido en el peor momento para su nación, la cual estaba en una crisis absoluta. Hasta que finalmente, casi un año después del nacimiento de Dimitri Bivol, comenzó el golpe de estado a la unión soviética. Y meses más tarde, en la navidad de 1991, felices niños abrían los regalos de debajo del árbol, pasando así la más cálida y feliz noche del año, al otro lado del mundo, en la unión soviética. Medio oriente se paralizó, viendo cómo se ponía el fin absoluto a toda una era. Viendo cómo la bandera soviética ondeaba en el frío viento siberiano, por última vez. Para después, levantarse en alto, la bandera rusa con sus característicos colores. El blanco de la libertad y la independencia. El rojo de la soberanía. Y el azul. La protectora de Rusia. La diosa madre. Ponte a pensar un poco las cosas. ¿Qué harías tú si tuvieses a 5 mil millones de personas en tu contra? Solo por tu bandera. Solo por tus colores. Por algo que ni siquiera tú pediste o tuviste decisión de portar o no. ¿Qué es lo que harías tú? La aventura en el deporte del pugilismo para el pequeño Dimitri Vivol comenzaría a los 6 años de edad. Vivol era un niño que era mucho más alto y de mayor corpulencia comparado a los niños de su misma edad. Hay poca y nula documentación de los primeros pasos dados por este pequeño niño soviético. Pero de lo poco que se sabe es que aún y para su complexión grande para su edad, ganaba niños todavía más grandes y más pesados que él en encuentros amateur. Aquel pequeño no tenía un comportamiento habitual al de los demás niños rusos que entrenaban boxeo. El boxeo de Vivol no era de choque. No era de poder. Era seguir a rajatable el libro del boxeo. Retirar las imperfecciones y los excesos. Pulir hasta hacer brillar y repetir una y otra vez. El boxeo que mostraba Dimitri Vivol no era el boxeo ruso. Era un estilo nostálgico para su país. Sorprendentemente, Dimitri Vivol poseía un estilo de boxeo soviético. Era el último lobo de la camada. El único que sobrevivió a la masiva extinción de una era del pugilismo. El último boxeador soviético. Este estilo de boxeo rápidamente dio sus frutos siendo glorificado en dos ocasiones como campeón mundial infantil. Esta era la prueba que su padre necesitaba para confirmar sus sospechas. Tenían un moldeable trozo de oro en sus manos. Y fue así como la familia Vivol hicieron maletas y partieron al corazón del Medio Oriente. Rusia. Para este punto, Vivol ya tenía 11 años de edad y 5 años de carrera amateur a sus espaldas. Los logros no paraban de llenar su currículum. En 2008 gané la medalla de bronce al campeonato mundial juvenil de la Asociación Internacional de Boxeo en la categoría de peso mediano. Esto en el estado de Jalisco, Guadalajara, México. Y fue campeón nacional ruso en el año 2012 y 2014. Esto en la categoría de peso semipesado. Y un enorme número más de medallas y de campeonatos que ganó a lo largo de su carrera amateur. Campeonato escolar europeo. Campeonato de cadetes europeo. Campeonato mundial de cadetes. Competencia de combates mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Para mediados del año 2014, el joven soviético de 23 años de edad tenía un récord amateur de un total de 283 combates disputados, dentro de los cuales apenas perdió 15 de ellos. Los Vivol finalmente lo habían conseguido. Habían moldeado perfectamente el boxeo soviético a la era moderna del boxeo del siglo XXI. Tan solo imaginar cómo arrasaría en Río 2016, hacía fantasear con mórbo las posibilidades que traería llevar a Vivol al pináculo del boxeo amateur, los Juegos Olímpicos. Y hacer temblar como en los viejos tiempos al continente americano. Con Dimitri Vivol siendo acobijado por la bandera blanco, azul y roja, las posibilidades eran infinitas. Pero, la ruta cambió muy drásticamente. Gennady Mashyanov El hombre que había moldeado como artista al último boxeador soviético, sentía que esperar dos años a la oportunidad olímpica era un desperdicio para la carrera de Vivol. El muchacho estaba listo, tenía todo lo necesario para hacer estragos en el boxeo de aficionados. Él sabía que tenía el talento de ir más allá de eso. Fue así como el día 28 de noviembre del año 2014, Dimitri Vivol haría su debut en el boxeo profesional. Sus movimientos eran melancólicos y nostálgicos, girando alrededor del centro del ring con golpes rectos. Por momentos, parecía un pez fuera del agua. Pasar del amateur al profesional es un paso gigantesco que no muchos logran asimilar rápidamente. Pero Vivol, era el fenómeno de la naturaleza. Con cada combate que pasaba, Vivol más evolucionaba. Era una computadora ambirienta de más y más información para seguir actualizándose. Si en un combate la defensa de Vivol se veía mal, aquel defecto estaba ya más que corregido en el siguiente combate. Pero, esto no era amateur. Era boxeo profesional. Donde lo que premiaba de verdad era el boxeo salvaje y agresivo. Y fiel a la naturaleza salvaje del boxeo ruso, logró incluir un par de pizcas de agresividad a su muy técnico boxeo. Estaba lejos de ser una mezcla homogénea, pero aún así, seguía evolucionando. Con esa cuarta victoria, Vivol se consagraba como campeón plata por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Y tenía garantizada una pelea titular con esto. Era retador mandatario al título mundial en apenas su cuarta pelea profesional. Pero no querían comer ansias en el equipo de Vivol. Habían hecho una apuesta arriesgada con hacer debutar a Vivol en su momento. Tenían que pensar bien sus cartas antes de actuar. Vivol necesitaba algo antes de aspirar a un título mundial del boxeo profesional. Y es lo mismo que le hizo ganar tantas medallas en amateur. Experiencia. Cada golpe, el rival lo veía como una bala de cañón que derribaría el enorme muro soviético. Vivol, en cambio, lo veía como una oportunidad perfecta para el estudio. ¿Puedo aguantar este golpe? ¿Puedo bloquearlo? ¿Puedo evadirlo o contragolpearlo? ¿Qué tanto daño hará en mí? ¿Cuántos de esos podría yo soportar? Con cada golpe, avanzaba más. Aprendía algo diferente. Tenía más y más conocimiento de sus capacidades. Al mismo tiempo, expertos y críticos alababan su excelente y limpio estilo de boxeo. Pero eso no dejaba de resaltar lo obvio. Dimitri Vivol era el boxeador más aburrido de ver. Esto dicho por varios analistas y periodistas de boxeo. Japs, golpes rectos, esquivar, evitar el faje. ¿Podrías ver a otros grandes noqueadores como Jermonta Davis? ¿Podrías ver a boxeadores más entrañables como Gennady Golovkin? Vamos, que en la misma categoría de peso había otro boxeador ruso que era una máquina de knockouts. Así que, ¿para qué ver a Dimitri Vivol? ¿Para qué pagar por ver algo tan monótono y aburrido como el boxeo soviético? Las pobres ventas y números que generaba Vivol hablaban por sí solos. Pero su equipo sabía lo que hacía. Vivol no era como los demás boxeadores. Él no tenía la necesidad de buscar un knockout para ganar. Él no necesitaba ser alguien de carisma para atraer a la gente. Él no requería de un extrovertido boxeo para llamar la atención. Si no, eras tú. Tenías que cambiar tu mentalidad para disfrutar del boxeo de Dimitri Vivol. Porque con él venía el lema del boxeo soviético. La verdadera fuerza reside en las cosas más simples. Para este punto, Dimitri Vivol ya era galardonado por la AMB como el supercampeón de peso semipesado. Título dado a campeones que han defendido con éxito su campeonato en un cierto número de ocasiones. Nada podía frenar al expreso soviético. Hasta que de repente, se asomó una bandera que rara vez se había visto desfilar en esa categoría de peso. La bandera mexicana. Y yo quiero decirle a Dimitri Vivol, tú eres siguiente. You mentioned Dimitri Vivol. He has a title at 175. Do you feel you're ready for that type of fight next? You have to ask him if he's ready for me. Gilberto El Zurdo Ramírez Excampeón mundial OMB de peso supermediano Mexicano invicto en más de 40 peleas Con más del 60% de ellas ganadas por la vía del knockout Este era el rival mandatario para Dimitri Vivol El número uno de todo el ranking Un sujeto que podía llegar al día del combate sin problemas Pesando lo de un peso pesado Con casi un metro y noventa de altura Con 1.89 de alcance Muy por encima del 1.83 de altura y alcance de Vivol Y que como cereza del pastel Se trataba de un boxeador zurdo Este era un choque en extremo interesante Pues uno era la antítesis del contrario Un boxeador tan milimétrico y simple como Dimitri Vivol En el mismo ensogado con un mexicano de extremo poder Resistencia y técnica Gilberto Ramírez Este era el reto más grande en todo aspecto posible para Dimitri Vivol Era imposible que saliese limpio de esta Y cuando las negociaciones estaban en curso La pelea contra el zurdo Ramírez No iba a darse En esos tiempos es demasiado común que grandes peleas jamás se den Pues hay demasiados intereses de por medio Pero ¿Sería esa la razón del por qué se evitó esta pelea? No había nadie en toda la división que estuviese más cercano a una victoria por encima del boxeador mexicano ¿Sería acaso que el nombre de Gilberto Ramírez significase algún peligro para el equipo de Vivol? Para inicios del año 2022 El equipo de Vivol recibió una nueva oferta por parte del mexicano Y en esta ocasión Ambas partes llegaron a un acuerdo Por lo que el contrato fue firmado Y finalmente El choque entre Rusia y México Tenía fecha y lugar El campeón ruso Dimitri Vivol En contra del retador A la corona El boxeador mexicano ¿Cuál es tu impresión de él? Es un buen atleta Su cualidad es que se hace mejor con cada pelea Se vuelve más fuerte Una persona diferente ¿Crees que perderás la pelea? Por lo que he visto la pelea no será imposible Pero el boxeador que enfrentaré Será diferente al que he visto en estas cintas de video Porque tiene un entrenador muy bueno Y hasta ahora su teoría ha sido muy efectiva Saúl Canelo Álvarez ¡Pile el apoyo del público! ¡Esto es un rapido de pasiones! ¡Esto se está engañando! ¡Y se va a dar! ¡Esto se va a dar! ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! ¡El rocado tiene Canelo! ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! ¡Presenta la categoría semipesado! Pero su solo nombre era de categoría pesada Más de 50 combates en los cuales solo fue derrotado en una ocasión Campeón mundial de 4 divisiones de peso Campeón unificado en peso mediano Campeón absoluto de peso super mediano Primer latino y primer peso super mediano en conseguir esta hazaña Premio al boxeador del año Y premio para el entrenador del año a su entrenador Eddie Reynoso Saúl Canelo Álvarez estaba de manera absoluta e indiscutida En el puesto número 1 en todos los rankings Libra por libra del boxeo Hablar de Canelo Álvarez Era hablar del mejor boxeador del mundo Y la hazaña que realizó en las 168 libras Tenía pensada repetirla en las 175 Unificar todos los campeonatos Y ser el primer boxeador en ser doble campeón absoluto de la historia 7 de mayo de 2022 sería la fecha Y la Team Mobile Arena de Las Vegas sería el lugar El mayor reto para el boxeador ruso Se encontraba de frente a él Esta era la prueba de fuego que estaban buscando ¿Estaría a la altura del mejor libra por libra del boxeo? üğλη de la fuerza No par年 3 ¡Suscríbete! Para febrero 24 del año 2022, se dio inicio al enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. La guerra en Medio Oriente se había desatado. Bombas, llamas, destrucción y sangre derramada llenaba hasta el último de los noticieros y páginas de Internet. Las opiniones estaban súper divididas. A los ojos de la mitad del mundo, Rusia seguía siendo aquel continente con hambre y sed de poder y su presidente, Vladimir Putin, un ex miembro de la CIA rusa, un dictador disfrazado de bonachón para el pueblo. Mientras que la otra mitad del globo, solo miraba a un hombre defender a toda costa su nación por el posicionamiento armamentístico de la OTAN, buscando la paz para el pueblo de su nación a cualquier costo posible. Una guerra fría moderna había comenzado. Y como en toda guerra fría, las verdaderas víctimas de todo esto fueron los civiles. El infierno y terror que vivían los ucranianos es indescriptible. Sus patios de juego se habían transformado en el campo de batalla. El cielo azul se oscurecía por el humo de los edificios y el armamento ruso. Y todos los boxeadores ucranianos fueron llamados al deber. Inclusive, campeones mundiales de la talla de Basilomachenko y Oleksandr Usyk se quitaron los guantes para ir a defender a sus tierras en medio de la guerra. Y de igual modo, el pueblo ruso sufría no solo por parte del enemigo, sino que de los mismos rusos. No es ningún secreto el terrorífico control del periodismo en Rusia. Y con este hecho, se hizo más que evidente. O morirás por tu bandera, o morirás por alguien que moriría por tu bandera. Y de nueva cuenta, los rusos en el exterior del país sufrieron por esto. Muchísimos deportes sacaron a Rusia y a todo que tuviese que ver con Rusia de sus marcas. Y se viralizaba el apoyo masivo a Ucrania. Se dejó de promover eventos deportivos en Rusia. La FIFA vetó a Rusia para el Mundial 2022 en Qatar. Y en el boxeo, los diferentes organismos dieron sus sanciones a los boxeadores rusos. Entre ellos, la Asociación Mundial de Boxeo. Si tú eras un boxeador ruso activo, tenías estrictamente prohibido lo siguiente. Quedarás automáticamente fuera del ranking. No podrás portar la bandera rusa. No podrás usar los colores de la bandera rusa. No se podrá mencionar de manera pública en cualquier medio tu nacionalidad. No se entonará el himno ruso previo a la ceremonia del combate. Los campeones mundiales y regionales conservarán sus puestos. Pero, si llegasen a perder sus campeonatos, solo podrían aspirar al ranking nuevamente cuando las cosas en Medio Oriente cesen por completo. Ya sea que tardes semanas, meses o años. La gran estrella del evento era el mexicano. Todos los micrófonos y reflectores se enfocaban en él y en sus planes a futuro. Hablándose desde la unificación de peso semipesado hasta un combate con el campeón de peso crucero Ilunga Macabu. Todos los sitios de apuestas apuntaban como favorito al boxeador mexicano. Y con justa razón. Venía de hacer algo histórico. Venía de cambiar la historia del deporte. Y ahora, el cielo era el único límite. Y relegado, abandonado, se encontraba el campeón Dimitri Bivol. Con todo esto que estaba pasando, ¿qué habrá sido lo que pasaba por la mente del campeón? Solo, ponte en sus zapatos por un segundo. Su país había entrado en guerra. Toda su familia, desde su padre, madre y amigos, se encontraban en Rusia. Y se había convertido en el campo de batalla. Se cortaron absolutamente todos los medios posibles para comunicarse con ellos. Su propio organismo estaba a punto de darle la espalda. Inclusive, Bivol aceptó que le pagasen mucho menos de lo estimado con tal de no dejar pasar esa oportunidad. La cual no podría haber llegado en peor momento. En su propio combate, él era el último en ser mencionado en las entrevistas. Estando por debajo de hombres de diferente división de peso inclusive. Casi el país entero de los Estados Unidos se le fue en contra. Solamente por su nacionalidad. Estaba a punto de perder por lo que había luchado desde el día de su nacimiento. Y encima, frente al combate más importante de toda su carrera deportiva. De frente al mejor boxeador del planeta. Su entrada en la arena fue anticlimática y triste. Toda una arena con más de 10.000 personas abucheándole. Mientras se le anotaba en el rostro, intentaba hacerse el duro. Toda la arena coreaba en alto México. Hubo inclusive rumores de que ya estaba preparada una escena puesta para justo después de la victoria de Álvarez. Donde daría el anuncio de su próximo combate. Que sería enfrente de Gennady Golovkin. Nadie tenía fe en el boxeador ruso. Estaban automáticamente catalogándolo como otro número más en el récord del mexicano. Estaba a punto de perder lo que había construido en casi 30 años de trabajo. En una sola noche. ¿Podrías tú acaso, con una presión de esta categoría. Tener a 8.000 millones de personas en tu contra solo... ¿Por tu bandera? ¡Aquí está! 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 ¡Gracias por ver! Las doce campanadas habían sonado El ruso sobrevivió a la presión que todo el globo puso en su espalda Y el mexicano sobrevivió al reto del mejor peso semipesado del planeta La espera se hacía eterna Hasta que por fin se anunciaban las tarjetas Los tres jueces con una calificación unánime de 115 a 113 Para el ganador del combate La argumentación delườu El elegante dinero El ganador del Chile El ganador del México La gestión del México El ganador del México Los tres juntos El ganador del México La gran Persona del México Vivol había hecho algo histórico. El universo conspiró en su contra y aún con eso salió con la mano en alto. Aquella noche, Dimitri Vivol lo ganó absolutamente todo. Derrotó al mejor libra por libra. Consiguió la paga más grande en toda su carrera deportiva, el respeto y admiración de todo el globo y la atención que él y su boxeo tanto merecía. No fue para nada fácil, pero jamás se quebró. Ni ante la presión, ni ante las limitaciones impuestas por el organismo y ni ante el hombre que tenía enfrente con un extraordinario historial. Dimitri Vivol era el hombre del momento y fue recibido en su natal Rusia como un héroe. El mundo quiso tumbarle y éste lo contragolpeó de manera categórica. Sin embargo, y pese a todo lo increíble que pasó aquella noche de mayo, las cosas no estaban saliendo tan como él deseaba. El pago de Vivol por su combate ante el mexicano no llegaba. No era que el equipo de Álvarez no quisiese pagarle. Era toda la situación vivida en Medio Oriente que le estaba reteniendo su paga. Vivol había ganado justamente su rebanada de pastel, pero aún así no le estaban permitiendo comerla. Para el combate contra Saúl Álvarez, la Asociación Mundial de Boxeo aceptó hacer que el rival mandatario de Vivol esperase un poco más para que el combate entre Canelo y Vivol se diese. Una revancha próxima contra Álvarez estaba más que presente, por lo que su equipo pidió un permiso especial a la asociación para que esta revancha por el campeonato mundial de Vivol se diese con Álvarez. Pero la AMB la negó. Si no defendía su título contra el rival mandatario, el organismo le revocaría el campeonato mundial. Sumado a esto, la promotora Golden Boy Promotions estaba persiguiéndole y el rival mandatario le repetía cada vez que tenía micrófono cerca que dejara de esconderse y aceptase el combate. Vivol no podía huir más tiempo de él. Después de la categórica victoria de Vivol sobre Álvarez, Gilberto Ramírez exigió lo que se le había negado una y otra vez hasta el hartazgo. Su más que merecida oportunidad de un combate por el título mundial de peso semipesado. Vivol y su equipo hicieron maniobras de todo tipo para este combate. Querían que la pelea se diese en Rusia, pero ese contrato jamás se firmó. Querían hacer una defensa contra otro retador, pero la asociación la negó. Ahora lo tenían contra la espalda y la pared. O defendía su título ante el zurdo Ramírez, o ellos mismos le quitarían su cinturón. Al Vivol no querer pelear en los Estados Unidos y negándose a auspiciar un combate en Rusia por la delicada situación, se optó por un punto medio. La batalla se libraría en el infernal desierto de los Emiratos Árabes. Ramírez había estado luchando por esta pelea una y otra y otra vez, y cada vez que un micrófono cerca, el mensaje estaba fuerte y claro para quien iba dirigido. Vivol, no puedes correr. Vivol, puedes correr, baby. Bueno, creo que quizás un poco de miedo de mí. Primero de todo, fue un gran desafío para él, pero si él luchara conmigo, será mucho diferente. La próxima vez firme el contrato porque voy por ese cinturón que es mío. Soy mejor que ellos, soy mejor boxeador, tengo más talento. Y finalmente, lo que tanto pedía, se había vuelto una realidad. Su oportunidad para pelear por el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo ante Dimitri Vivol, quien venía de dar la performance más impecable y perfecta de toda su carrera deportiva, frente al mejor libra por libra. Pero no era él a quién le ganó por lo que había sido algo histórico, sino por el cómo le ganó. La situación de todo lo que estaba aconteciendo en el planeta se había dado para que Vivol perdiese aquel combate. Y aún así, se las arregló para vencer al mismo universo. Pero, escépticos a la victoria de Vivol, aún seguían presente. Alegando de que solo logró ganar a Álvarez porque era un boxeador más pequeño y de una categoría de peso inferior. Y que no podía hacer lo mismo que le hizo a Canelo a hombres más pesados y más grandes que él. Y el zurdo Ramírez era aquel hombre más pesado y más grande que él. Todo el mundo daba por hecho de que esta pelea sería la verdadera prueba de fuego. Un mexicano más pesado, más grande, de boxeo técnico, zurdo y que no le huye al faje. Era imposible que saliera limpio de esta. ¡Odio a estos engreídos! ¡Apártate y muestra algo de respeto! He conocido muchos profilistas interesantes, con mucho potencial, pero aún así, nada me ha presionado. Hasta que lo conocí a él. No puedo creer lo inútil que me siento. Quiero golpearme fuerte. ¡Debo ser fuerte! Fue un encuentro con el talento. Dediqué todo lo que tenía para sacar sus dones naturales y pulirnos a la perfección. Quisiera ser... Fuerte como un lobo. Tenía que ser fuerte como un lobo. Me golpeé boxeador porque querría ser fuerte. Ahora, ser fuerte. No, mamá. People looking for the knockout. He might get in here this way. ¡Debo! 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 Slung it out to the bell! A masterclass from Dimitri Bebo. One of the pound-for-pound best in the world. ¡Debo! Y bueno, eso sería todo por el día de hoy Recordarán como en videos anteriores de esta sección Me gustaba promocionar un poco la pelea próxima que tendría este boxeador Lamentablemente Dimitri Revol ha tenido todo un año de inactividad Y al momento en que estoy grabando esto Sigue sin tener un combate próximo Y realmente yo he necesitado subir esto ya Ya que yo mismo ya tengo casi el año sin subir nada de esta sección Y créanme que sí tengo varios boxeadores en espera Y no podía esperar sacar esto más Así que tuve que sacarlo sin tener una próxima pelea de Dimitri Revol Pero cualquier actualización recuerden que estará siendo publicada en la pestaña de comunidad del canal Recuerda comentar acá abajo que te pareció este boxeador Te gustaron sus combates, lo conocías Pueden dejarme todo acá abajito en los comentarios Y darle como no un gran 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 agradecimiento a todos los patrocinadores de este canal Y especialmente a Caporal, Chef Lelouch, Leandro Saavedra, un fan más Fatma Barajona, Mustang SM, N, Sr. Jimmy, Luis Arturo González, El Tiki, Lautaro Zapata, Learlequín, FIFA Matienzo y Chiri Vm por ser los promotores de este canal Verga, son un chingo, no mames Y recuerda que si quieres recompensas extra como saber que videos subirán este mes Sneak Peaks de los próximos videos Y ver los videos hasta una semana antes que todos Recuerda checar los miembros del canal acá abajito en la descripción O bien al lado del botón de suscrito a este canal Recuerda escribirme en Twitter como arroba KingyumajoCobalep Y también en Instagram como arroba KingyumajoCobalep Y eso sería todo Y nos vemos cuando nos veamos ¡Suscríbete al canal!